Nuestro nursery tiene por objetivo crear un ambiente seguro y acogedor para nuestros niños, promoviendo relaciones solidarias y positivas que los ayuden a crecer en los aspectos emocional, social, cognitivo y físico. Las experiencias de aprendizaje de nuestros pequeñitos son siempre lúdicas, promoviendo la indagación y el descubrimiento de nuevos aprendizajes. Contamos con personal capacitado constantemente para cumplir con nuestra misión educativa. Siempre se toman en cuenta las características individuales de cada niño, fortaleciendo todas sus áreas de desarrollo. En los casos que son necesarios, brindamos apoyo de terapia de lenguaje y apoyo emocional con nuestras especialistas dentro del horario curricular de clase. Además, promovemos la comunicación para afianzar el idioma materno necesario para la introducción del segundo idioma y el proceso lectoescribitor en los siguientes niveles. Contamos con instalaciones construidas especialmente para la edad de nuestros niños, con amplios espacios verdes integrados a las aulas, además de una granja y huerto para que los pequeños tengan contacto directo con la naturaleza. Además, nuestros niños tienen acceso a un área equipada para recibir clases de música y psicomotricidad. Nuestras familias son parte fundamental de nuestro programa de enseñanza y aprendizaje. Invitamos constantemente a nuestros padres de familia a participar de actividades relacionadas con las unidades de indagación. En estos niveles buscamos motivar a los niños para que se expresen a través de diferentes medios, aprendan a tomar decisiones, resuelvan sus problemas y desarrollen destrezas básicas trabajando en experiencias de aprendizaje lúdicas con recursos concretos para establecer bases sólidas en su aprendizaje. En los años de la primera infancia, el aprendizaje transcurre a través del descubrimiento, la indagación, la exploración y el juego. Desde pequeños buscamos estudiantes que sean agentes de su aprendizaje. Así logramos un aprendizaje conceptual auténtico y perdurable, tanto en temas globales como locales. La diferencia que nos marca de otras instituciones de educación temprana es que además de desarrollar las destrezas críticas de la edad, iniciamos la exploración de los temas transdisciplinarios, logrando así que los niños enriquezcan sus conocimientos que son esenciales para alcanzar una comprensión lectora. Otro factor que nos caracteriza es el afianzamiento del español, clave para arrancar el proceso lectoescritor y el aprendizaje del inglés, preparándolos para el entorno bilingüe en la primaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!